Hola acuarelistas, hoy vamos a pintar un árbol nuevamente, una araucaria específicamente. La araucaria es nuestro pino nacional y tiene una formación bastante característica. Tiene una cúpula redonda arriba y hacia abajo los brazos se van abriendo uniformemente por capas, igual que un pino. Este papel estuvo sumergido en agua, por lo tanto está absolutamente húmedo. Y lo primero que vamos a hacer va a ser pintar el fondo. Y tratar de que nuestro papel esté absolutamente uniforme en cuanto a su húmedad. O sea, como lo saqué del agua, voy a secar por debajo para que no se me formen pozas. Y voy a empezar a pintar cuando mi papel esté opaco en la superficie. O sea, el agua ya tiene que haberse chupado. Bueno, volvemos a nuestros azules para hacer el fondo, que en este caso es un cielo, no sé si de atardecer o de amanecer. Que ya tiene su grado de dificultad. Tenemos lateralmente una entrada de luz a la izquierda y a la derecha tenemos la oscuridad de los azules. Pero dentro de los azules tengo ciertos cerúleos. Así que manchamos primero con el cerúleo. Cerúleo, cerúleo, cerúleo. Cerúleo. Y un poco de amarillo, un poco. En este caso es Auréolín. Ustedes también podrían usar Lemon Yellow. Cualquiera de los dos, porque en el cielo siempre vamos a tener un amarillo muy luminoso que nos va a dar ciertos grados de luz. Que nos indican que el sol está llegando o está yéndose Muy poquito, solo un poco porque si le ponemos demasiado amarillo Nuestro cielo se va a tornar verde y tampoco lo queremos eso, ¿verdad? Muy poquito amarillo Y un poco de rojo, me da un poco lo mismo el rojo, chiquillos, eso tiene que verlo ustedes Yo aquí tengo un rojo veneciano que no es algo que nosotros usemos Pero como lo tengo aquí en la paleta, lo voy a usar Es un rojo más bien opaco, pero la verdad es que con el amarillo se nos va a iluminar un poco Me da una sensación de una atmósfera tranquila este rojo Así vamos formando nuestro fondo, ¿cierto? El cielo de por sí tiene movimiento Por eso es que usamos nuestro pincel siempre dibujando diagonales Y ahora queremos un azul más oscuro Vamos a ver Yo aquí tengo Indantren Indantren que es un azul oscuro Pero que no tiene verde Así es que me voy con mi Indantren Formando mi cielo Piense que tenemos totalmente mojado la hoja Ustedes se dan cuenta de eso Porque ven como se escurre la pintura Sobre mi hoja El difusor es parte muy importante De nuestros implementos Porque es el que nos socorre cuando tenemos muy poca agua ¿No es cierto? Siempre El pincel Tiene que tener relación Con El tamaño De lo que estamos pintando Yo aquí estoy usando Un pincel Número No sé qué número Porque no tiene el número Pero yo calculo que esto es un 9 O un 10 Una cosa por el estilo Y les comento esto Porque estoy en la duda Si usar un pincel Más grande o no Si el papel fuese más grande Ya estaría usando Un papel más grande Pero Me voy a quedar con este Este es un papel De 28 cm Por 38 cm Voy a volver a levantar Voy a secar nuestros bordes Y voy a secar por debajo también Porque ustedes saben Que si no El agua empieza a devolverse Y nos hace un margen Que la verdad es que no nos interesa tener Vamos a mover esto un poco Yo quiero que el azul Se vuelque un poco Sobre la luz Así que miren lo que voy a hacer Voy a pasar una toalla nueva Por sobre mis azules Para que me dejen una huella Una pequeña huella Sobre esta luz Que entra desde la izquierda Además Además que esto le dio un sentido ¿Se dan cuenta? Ahora Tengo este papel Totalmente húmedo O sea Yo Insisto en Secar por debajo Porque ahora voy a Pintar una figura Que necesito Se mantenga Sobre mi hoja Húmeda ¿Qué voy a hacer? Porque Voy a trabajar el árbol Y en el árbol Queremos distintos grados de humedad La humedad Lo que voy a marcar primero Se va Va a ayudar Solamente a darle Cierto Cierto volumen Pero no es Que vaya a quedar Mucho De la estructura De mi árbol Pero yo quiero Que esto ya Ahora Se vaya secando ¿Cierto? Ya Pongo un papel De diario De abajo Que me va a chupar El exceso Ahora Miren lo que voy a hacer Y no le tengo Ningún Susto A esto Tengo aquí Azul de Prusia Azul de Prusia Con Van Dyck ¿Por qué? Porque La araucaria Es un árbol Siempre verde Pero que como yo En mi foto Aquí lo estoy viendo A traslu Se va a ver Muy oscuro Y un verde Muy muy oscuro Se produce Con Van Dyck Y azul de Prusia Que si yo Lo pongo aquí Y veo Se ve café ¿No es cierto? Significa que necesito Mucho más azul De Prusia Para producir Este verde Oscuro Y voy a empezar El árbol Está A un tercio Me quedan Dos tercios Acá Y lo voy a marcar Sin Ningún miedo ¿No es cierto? Con un pincel Delgado ¿Por qué? Porque aunque esto Se abra Da lo mismo Porque Estoy marcando Solamente Aquí Tengo la copa La copa Es redondeada La copa Es redondeada A continuación De la copa Que es como Un semicírculo Se fijan Si es una verdadera Cúpula La que tienen Nuestras araucarias A continuación Empiezan a aparecer Los Las ramas Con 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 las hojitas Más Anchas Que la cúpula Y eso también Lo tenemos A ambos lados Lo que pasa Es que la araucaria Cuando chica Tiene Hojas O ramas En todo El fuste En todo 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 El tronco Pero en la medida Que va creciendo Y se va elevando Empieza A botar Las hojas Y las ramas Que están Más abajo Entonces Van quedando Resabios De estos Y van quedando Marcas También En el tronco Nuestra araucaria No tiene Un tronco Totalmente Listo Ya Marqué Marqué Mi 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 Araucaria ¿No es cierto? Sabemos que aquí Tenemos la forma De la araucaria Incluso si yo esto Lo dejara Todos sabríamos Que aquí Está formándose Una araucaria Ya tengo Absolutamente Claro Cómo voy a hacer El árbol Y dónde Lo voy a hacer Entonces Ahora Empiezo A darle Forma Y cambio De pincel Me fui De nuevo Al pincel Más grueso Van Dick En el tronco Nuevamente Una línea Delgada Porque Sabemos Que con la humedad Que tiene El agua Esto se va a abrir Y ahora Voy formando El cuerpo De la cúpula Nuevamente Veo Que color Tengo Si Tengo un verde Muy Oscuro Y Vamos No agreguemos Agua Desde el pincel Solo color ¿Qué hacemos? Mezclamos ¿No es cierto? Mezclamos Mezclamos Y secamos El pincel Y empezamos A darle La forma ¿No es cierto? Lo que nosotros Vemos Son las terminaciones De las hojitas No vemos Más que eso Esto sigue Muy Húmedo Ustedes Eso lo pueden ver En la medida Que yo voy Aplicando La pintura Todas nuestras Hojas Y ramas Y tronquitos Tenemos Que Darle La dirección Al centro Toda Toda Si yo Me paro Frente A la araucaria ¿No es cierto? Vamos a ver Como parten Las ramas Hacia los lados Pero también Nosotros Vemos Las que vienen De frente Y esas Que vienen De frente En este caso Van a ser Más bien Puntos Oscuros Dentro De la pintura Porque no podemos Claramente A esta distancia Pintar Lo que vemos De frente O sea Lo que está En el corso En el fondo ¿No es cierto? Así que Sigamos Dándole Forma Esto Todas Todas Dirección Al centro Y aquí Es lo que Tengo De frente Este Van Dyck Y azul De Prusia ¿Por qué? Porque específicamente En esta foto Tengo mi Araucaria A Contraluz Ahora yo veo Que estas ramas Laterales Se están Abriendo Mucho Voy a volver Al pincel Más Chico Al pincel Más Chico Con mi Mezcla Y con Poco Color Más Más Gracias por ver el video. Se fijan que no importa lo que haya pasado antes, porque ayuda a darle más volumen a esto que estoy haciendo. Gracias por ver el video. Y abajo los tronquitos, los palitos que nosotros vemos de muy lejos. Y ahora están secos porque tienden a irse cayendo y van quedando parte de ramitas anteriores. Y ya... Todo el tiempo he tenido mi araucaria desde muy cerca, así que me voy a parar... Para ver cómo va esto. Se fijan que esto se puso como demasiado pelúo, ¿no es cierto? Esto en realidad tiene como... Más bien parece un plumero en cierto grado que la araucaria en sí. ¿Y qué hago en este caso? Yo tengo que volver a formar esto y cuidando de no echar agua. Solo color. Solo color. Sin agua. Sin agua. También tengo que dejar cierto grado de luz entre medio de las hojas. Porque este es un árbol que no tiene hojas como las que tienen la mayoría de los árboles, ¿no es cierto? Sino que son los troncos que tienen una especie de escamas. Vamos a ver. ¡Gracias! Bien. 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 Gracias. Aquí está más húmedo, se nota inmediatamente. Así que vamos a recurrir también a lo de siempre, ¿no es cierto?, y secar un poco, darle un poco de forma a esto. Vean que yo cada vez, cada vez que retiro, limpio. Y con el grado de humedad que tiene el papel, inmediatamente la pintura vuelve a ocupar el lugar. Así que no pasa nada, no quedan marcas, solo le estamos dando la forma a nuestro árbol. Gracias. Gracias. Bien, chicas. Gracias. Aquí tenemos nuestra araucaria. Tal vez falta un poquito, la veo demasiado redonda. Gracias. 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 Chao. Chao.